Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a realizar giros de las diferentes piezas utilizando el módulo Draft. Las rotaciones siempre las realizaremos paralelas a donde esté el plano de trabajo. Aquí tengo colocadas cuatro piezas de ejemplo, tres de ellas están sobre el plano XY, que las rotaremos sobre el plano XY, paralelas al plano XY, y una la tenemos en este plano inclinado. Pues lo primero que hacemos es especificamos dónde queremos que esté nuestro plano de trabajo, en este caso en el plano XY, lo pondríamos, ya estaba en el plano XY pero lo pongo para que lo veáis, y vamos a empezar rotando el cubo azul, y lo primero que hacemos es que lo seleccionamos, le damos al icono de rotación, seleccionamos cuál es el centro de rotación, el punto sobre el que queremos que pase el eje de rotación, vamos a poner por ejemplo este vértice de aquí, a continuación seleccionamos el vértice de referencia, vamos a tomar este vértice de referencia, y ya por último especificamos la nueva posición de este vértice de referencia, el ángulo, que lo podemos hacer utilizando por ejemplo los puntos de la rejilla, así que nos vamos desplazando por los puntos de la rejilla hasta que nuestro vértice de referencia tenga el ángulo que nosotros queremos. Imaginas ahora que este cubo lo queremos rotar alrededor del centro, de su cara inferior, para ello tiramos una línea auxiliar, que esto ya lo sabemos hacer, seleccionamos las líneas, vamos a tirar una línea diagonal en su cara inferior, que vaya por aquí, y ahora seleccionamos el cubo, le damos a rotar, seleccionamos como centro el punto medio de esa línea, ahora seleccionamos el vértice de referencia, que puede ser cualquiera, por ejemplo vamos a poner este de aquí arriba, y luego la posición de ese vértice final, que podemos utilizar la rejilla, o podemos hacer que ese vértice esté mirando hacia otro punto, el punto medio de una línea, o hacia cualquier otra de las restricciones que le pongamos, por ejemplo vamos a hacer que mire hacia ese punto de ahí, le damos y ya lo tenemos rotado, fijaos que la línea auxiliar, esta como no la hemos seleccionado, no se ha rotado, ha permanecido en la posición en la que estaba. Vamos a seguir rotando piezas, lo hemos hecho con un cubo que es una pieza primitiva, esta sería una pieza en la que hemos realizado la resta de dos piezas, es una pieza que ya no es primitiva, pero la rotamos de la misma manera. Vamos a rotarla alrededor de su centro, por ejemplo del centro de la cara superior, lo mismo, tiramos primero una línea auxiliar, ahora seleccionamos la pieza, le damos aquí a rotar, seleccionamos su centro, seleccionamos el vértice de referencia, por ejemplo este de aquí, o el de arriba, porque como es paralelo al plano no nos da igual, y la posición de ese vértice de referencia, pero aquí también tenemos la posibilidad de especificar el ángulo de rotación exacto, podemos irnos a esta casilla y le podemos decir, no, yo lo que quiero es que rote 45 grados, así que le damos aquí, 45, enter, y nos rota 45, lo mismo, aquí permanece nuestra línea auxiliar, que esta no ha rotado porque no la teníamos seleccionada. Esta pieza de aquí es una que hemos obtenido a partir de un boceto, que está extruido, entonces aquí pasa como con todas las piezas complejas, que tenemos que ver su árbol e irnos a la base, para no estar viendo cuál es el origen de esta base, la pieza original de la que dependen todas, siempre lo más cómodo es hacer una clonación, así que seleccionamos esta pieza, la clonamos, aquí ya se nos queda un clon y la ocultamos, de manera que lo que se nos queda solo es el clon. Ahí está ya, solo tendríamos nuestro clon, y ahora ya lo podemos rotar exactamente igual que hacemos con el resto de piezas, es decir, que primero la seleccionamos, luego le damos aquí a rotar, seleccionamos el vértice, por ejemplo, este de aquí, seleccionamos el vértice de referencia, por ejemplo este, ahora la posición final, el ángulo, está aquí y esta pieza se nos ha rotado. Y ya por último vamos a rotar esta pieza roja, que simula un dial, en el que queremos rotarlo paralelo a este plano, de aquí en el que está apoyado, así que lo primero que hacemos es que seleccionamos este plano, para colocar el plano de trabajo que sea paralelo a ese plano, que esté sobre esa cara, y ahora ya rotamos de manera normal, seleccionamos la pieza, le damos aquí a rotar, vamos a rotarlo alrededor de su centro, vamos a seleccionar como punto de referencia la parte de arriba del dial, y ahora ya podemos seleccionar, pues hacia donde queremos que apunte este dial, vamos a poner por ejemplo aquí, rotamos y ya está, volvemos a colocar la rejilla en el plano XY y ya lo tenemos listo. Y como siempre, pues vamos a practicar. Como ejercicios, yo os propongo que hagáis unas, que si os creéis una flecha, esta flecha, las clonáis y sus diferentes clones, pues os propongo que las pongáis así en diferentes orientaciones, por ejemplo, pues siguiendo una especie de trayectoria, y que las flechas, pues que cambie su escalado, para que sean piezas diferentes. La flecha que yo he hecho, este es el boceto de la flecha, podéis utilizar las dimensiones que queráis o el tipo de flecha que queráis, pero bueno, esta es la que yo he utilizado. Como ejercicio número dos, pues os propongo una botonera muy simple, que tiene tres diales, que están sobre esta superficie, y estos diales, pues quiero que cada uno hagáis que apunten hacia una zona distinta, que vosotros especificéis. Las dimensiones de esta botonera, hacerlas las que vosotros queráis, yo le he puesto aquí, esto tiene 8, esto 8, esto 80 milímetros, 80 milímetros, los he hecho de 40, el espesor no lo he puesto aquí, pero creo recordar que era de 10 o de 20, da igual, poned el que vosotros queráis, hacéis los diales, los colocáis en sus posiciones, y una vez que están colocados, pues ya los rotáis hacia distintas orientaciones. Y ya como ejercicio número tres, os propongo que hagáis el ensamblaje del chasis del Primbot Renacuajo. Y aquí es cuando ya las cosas se empiecen a poner interesantes, porque ya empezáis a utilizar el módulo Draft para cosas un poquito más complejas. Aquí partís de esto que ya os lo doy yo, que son las distintas piezas del chasis del Primbot Renacuajo, y vosotros lo que tenéis que ir haciendo es que las tenéis que ir ensamblando. Y aquí tendréis que colocar los servos en su posición, tendréis que hacer un placement, o sea, una colocación, y luego una rotación para que encajen todos los tornillos en su sitio. Luego tendréis que ir colocando las tuercas empotradas, también las tendréis que rotar para que encajen exactamente. Tendréis que ir poniendo los tornillos, e ir montando, haciendo el ensamblaje del Renacuajo. Esto es un poco laborioso y es más tedioso, pero está muy bien para ir practicando ensamblajes. Esto es todo, desde ObiJuan Academy, que el software libre os acompañe.